Con Argentino oficio, cooperativa rural de electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, toda para granjas, agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de alumno. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. Y hemos querido traerle hasta las redes sociales a un personaje importante. Importante porque ayudó a difundir nuestra cultura. Importante porque ayudó a conocer lo nuestro. Sobre todo a las nuevas generaciones que nos fuimos formando con este personaje. Hablamos de don Enrique Alfonso, un personaje importante en nuestro medio. Creador de Santa Cruz Field. Un personaje importante en nuestro medio que nos ayudó a conocer historias como la Virgen de las Siete Calles. O el Carretón de la Otra Vida. O Carmelo Hurtado. En fin, tantas obras que produjo y que fueron apoyadas por la empresa cruceña y transmitidas por los medios de comunicación también de nuestro Santa Cruz. Documentos que también fueron conocidos en el resto de Bolivia. Sin lugar a duda, don Enrique Alfonso tiene un sitial importante dentro de la historia de Santa Cruz. Y hoy queremos hacerles conocer un poquito de su biografía. Conozcamos. Enrique Alfonso Pérez. Nació en Alicante, España el 6 de julio de 1942 y fallece en Santa Cruz de la Sierra el 5 de febrero del 2000. Director de teatro y televisión, actor y periodista. Primer productor de teleseries en el país. Llegó de 9 años a Santa Cruz con sus padres. Graduándose como bachiller del colegio Enrique Finot. Estudiando Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Trabajó como periodista y relacionador público de varias instituciones locales. A los 17 años debuta como actor en el Teatro Experimental Universitario bajo la dirección de Humberto Parada Caro. En la obra Mi Hijo, el Doctor, del uruguayo Florencio Sánchez. En 1965 se inició como director de la pieza teatral Eloisa Estabao de un Almendro, del español Enrique Jardiel Poncela. Experiencia que le sirvió para fundar la Asociación Cruceña de Actores con la que se presentó el Mártir del Calvario, de Enrique Sumel y otras 30 obras teatrales hasta 1984. Mientras llevaba adelante sus actividades con Acra, en 1976 empieza a escribir libretos de contenido costumbrista produciendo una serie de 13 obras teatrales. Viaje hacia el silencio, el mojón con cara, un domingo en el Piraí, la leyenda del carretón de la otra vida, cuando canta el guajojo, Cambas en Apuro, Viernes de Soltero, Pueblo Chico, Infierno Grande, Cañoto, Taperas de mi Pueblo, Una Noche con el Duende, Añoranzas Cruceñas y La Virgen de las Siete Calles. Una adaptación del libro de Alfredo Flores, motivado por el éxito alcanzado en 1986, funda Santa Cruz Fini Producciones. La primera productora comercial de su tipo en Santa Cruz y Bolivia, actuando indistintamente como director, guionista y actor, produjo para televisión y sin una serie de obras que seguían la línea ya trazada en sus primeras experiencias teatrales. Carmel Hurtado, La Virgen de las Siete Calles, El Retorno, La Última Expedición, Los Pioneros, Cuentos y Leyendas del Oriente Boliviano, La Fundación, Luna de Locos, Tierra Adentro y otras, la mayor parte de ellas con notable audiencia en todo el país. Falleció mientras desempeñaba como Oficial Mayor de Cultura del Gobierno Municipal. Por su aporte a la difusión de la cultura, varias instituciones lo distinguieron, destacándose el escudo cruceño concedido por la Prefectura y la medalla al mérito municipal en 1995, recibiendo también distinciones de Santa Ana del Yacuma, Riberalta y Potosí. Su aporte al teatro y su carácter pionero en el audiovisual boliviano le merecieron dos homenajes póstumos en el segundo y tercer festival inmenoamericano de cine. En marzo del 2001, Federación de Fraternidades Cruceñas organizó el primer festival de teatro costumbrista Enrique Alfonso en su honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!